Hoy nosotros podemos decir que aquí en este Senado tenemos el 39% gracias a esa ley de culto. Entonces, nosotros en el primer artículo proponemos la incorporación no inferior al 30% de mujeres en el sector hidrocarburífero. Pero ¿qué pasa? No queremos que esos porcentajes sean llevados a aquellas que son una prolongación de las tareas del hogar, mucama, maestranza, sino que la incorporación deberá realizarse en todas las categorías y posiciones. Nosotros tenemos localidades, por ejemplo, como la de Añelo, que tiene a su alrededor más de 150 empresas y 200 desocupados. Entonces, la incorporación de la mano de obra local es muy importante. Y la incorporación de la mujer, la mujer se mueve con la familia, se mueve con los hijos. Entonces, indudablemente va a producir un efecto que es el contrario del que se está dando ahora. Los grandes destacamentos donde los varones bajan a los pueblos a consumir prostitución, drogas, casinos, trata de personas. Y bueno, esa es la realidad que nosotros queremos ir modificando y pensamos que a partir de esta ley, y por supuesto que lo podemos hacer porque hay una ley anterior y una decisión política de nuestra Presidenta de la estatización de la YPF nos da la posibilidad de empezar a replantear también lo que son las historias de nuestras localidades. Todos sabemos que el trabajo en las petroleras ha sido un trabajo y una cuestión para el hombre. Era absolutamente masculino y creo que en ese sentido va a ser muy fuerte el efecto. Y hoy hemos tenido realmente un marco extraordinario, el proyecto de la senadora Parrilli, que ha sabido involucrar y convocar a todos los sectores. Este proyecto no hace más ni menos que seguir en línea con todos los proyectos de ley ya sancionados que hacen a la incorporación de derechos. Esto ha sido tanto para el niño, ha sido tanto para el personal de trabajo en casas domésticas, esto ha servido para el peón rural y hoy le toca al sector femenino en un sector complejo como es el sector petrolero. Creemos que el proyecto o la ley, ya podemos decir, es muy auspiciosa. Entiendo que se va a poder cumplir porque ya hay experiencias en el campo de trabajadoras que cumplen perfectamente bien con la función. Y creo que vislumbro que dentro de un tiempo el cupo va a ser algo que va a quedar en el olvido y que verdaderamente la mujer va a poder competir en el mercado laboral de igual a igual con el hombre, que en la actualidad lamentablemente eso no ocurre. Estamos todas muy conmovidas celebrando este proyecto de ley de cupo como un símbolo esperanzador para muchas mujeres que vivimos en aquellas localidades y como un llamado de atención y de reflexión a todo este entramado de la actividad petrolera que está conformado muy fuertemente por un sistema muy machista.